Nueve jugadores hasta el momento han llegado al plantel de Atlético Bugaramanga pensando en la temporada 2024. ¿Podría irse alguno? Y hay otro que ya fue notificado que no va a ser tenido en cuenta para la temporada, al menos para el primer semestre 2024. ¿Cuáles y dónde serán los partidos amistosos? Tenemos detalles del partido internacional. ¿Ustedes ya me siguen en mi canal de YouTube? Háganlo y suscríbanse y compartan para que de esa manera podamos llegar a muchos más hinchas de Atlético Bugaramanga. Aficionados e hinchas del Club Leopardo, ¿qué tal? Un abrazo para todos. Información de Atlético Bugaramanga. Hasta el momento nueve jugadores han llegado al conjunto del profesor Rafael Dudamel, incluyendo lógicamente el cuerpo técnico. Y son ellos, los repasamos rápidamente para que los tengan ustedes ahí en mente. Luis Ernei Vázquez, el arquero, que viene de cedido independiente a Medellín y que viene de jugar en Atlético Huila. Seguramente van a buscar otro. Aldair Gutiérrez, lateral derecho, la plena confianza de Rafael Dudamel. Carlos Romaña, viene de ser uno de los mejores centrales de la categoría B del fútbol colombiano. Me hablaron bien de él en el partido ante la sub-20. Sí, ante la sub-20, pero por ahora es el primer examen que ha tenido Atlético Bugaramanga. Un examen pequeñito, un parcial que llaman por ahí, no, parcial no, un quiz que llaman por ahí. Pero de ahí empezamos a tener algunas referencias frente a Carlos Romaña, en Bucaramanga ya con la camiseta. Fabio Delgado, lateral izquierdo, fue titular precisamente en ese partido ante la categoría sub-20. Querrá decir mucho, querrá decir poco, pero por lo menos estuvo en la nómina titular. Y Juan David Mosquera. Hasta el momento hay cinco jugadores. Leonardo Flores, que tuvo la oportunidad de marcar una de las anotaciones. Ustedes lo escucharon en el video anterior. No olviden seguirme, suscribirse, es importante. Y de igual forma compartir estos videos del conjunto atlético Bugaramanga. Gian Carlos Colorado. En algún momento parecía que se iba cayendo, pero también es uno de los hombres de confianza del profesor Rafael Dudamel. Es muy buen volante de recuperación, con mucha salida. Tipo espigado, alto, elegante. Fabián Zambuesa, el último hasta el momento de ser incorporado, oficializado como jugador de Atlético Bugaramanga. Y el único delantero hasta el momento, Daniel Mosquera. Daniel Mosquera. Emerson Córdoba, han preguntado por él, han preguntado por Emerson Córdoba. Pero antes de contarles, precisamente, más de Emerson Córdoba, vamos a hacer esta pequeña pausita, gracias a Cajazán, gracias al terminal de transportes. Y también a Odontoprótesis y a Genoveva, una licorera de verdad, a quienes esperamos contar con ellos también, para poder hacer el periplo de la pretemporada que hará Bugaramanga, tanto en el Valle del Cauca, como en territorio venezolano. Hotel Mundo Guarigua, en San Gil, en el departamento de Santander, deportes extremos, senderismo, camping, lujosas habitaciones, cómodas y demás, para usted y su familia, en Cajazán. Duerma bien, una prótesis bien elaborada, funcional, con buena adaptación y buena higiene oral, no lastimará sus encías. Odontoprótesis, duerma bien. Y ojalá sean muchos más auspiciantes, patrocinadores, que nos acompañen durante el próximo año 2024. O sea, me pueden escribir ahí al interno, nos ponemos de acuerdo, para ver cómo podemos ayudar en su servicio, en el servicio que usted presta, o también en su producto. Atlético Bucaramanga estará viajando el próximo 2 de enero a la ciudad de Cali, allí se van a encontrar, allí irán a llegar los jugadores, que quizás sean también oficializados durante estas dos semanas que restan del año. El equipo va a entrenar hasta el próximo jueves, en horas de la tarde, allí finalmente cada uno saldrá a sus lugares de destino, seguramente para pasar la Navidad o con quien quieran, su familia, seguramente en gran porcentaje, pero ya se reencontrarán en la ciudad de Cali. Han preguntado por Emerson Córdoba, de la capital de la República, uno de los equipos precisamente de la capital, y hay posibilidades, también hay posibilidades del exterior, del fútbol de Portugal, quizás no de la primera división, pero han preguntado por Emerson Córdoba. A mí realmente no me quita el sueño que se vaya a Emerson Córdoba, si bien fue el goleador, pero también desperdició muchas opciones en su jugador que está en formación. Ahora, quedan cupos de extranjeros en Atlético Bucaramanga. Bucaramanga busca un arquero, un central, José Caldera, que definitivamente por temas médicos, por temas físicos, no va a ser tenido en cuenta, estuvo el jugador entrenando acá desde el pasado jueves, llegó por sus propios medios, pero desafortunadamente para él no va a estar con Bucaramanga, ya se le notificó, de hecho, ayer no estuvo ya en el entrenamiento, ayer lunes no estuvo en el entrenamiento del conjunto Leopardo, y busca Bucaramanga entonces un central, un volante de recuperación, un volante armado, que todavía sigue caminando lo de Daniel Mantilla, más allá de que haya interés también de millonarios y de otros equipos, pero sigue caminando, el jugador quiere estar acá, y eso hace que de alguna manera trate de renunciar a algunas cosas para poderse quedar en la ciudad bonita, y vistiendo la camiseta de Atlético Bucaramanga, claro está, y busca un delantero, un delantero extranjero, el central también podría ser extranjero, no tengo nombres, pero por lo menos se sabe que están buscando también en el exterior, y eso amplía de alguna manera la órbita o la visión, no solamente se quedan concentrados en Colombia. Entonces, si Emerson, Córdoba, si hay una buena opción, si pagan bien por el jugador, muchas gracias por las siete anotaciones que marcó, y yo creo que tiene todas las condiciones Córdoba para ser un gran jugador, pero tiene que pulirse en muchas cosas, y apuntarle a la definición, porque la verdad desperdició en varias oportunidades. Partidos amistosos, el 5 y el 7, el 2 llegan a Cali, el 5 y el 7 jugarán partidos amistosos, precisamente en el Valle del Cauca. El día 11 de enero, se desplazarán Cali-Bogotá, Cali-Bogotá-Bogotá a Cúcuta, y en Cúcuta harán el traslado vía terrestre, para enfrentar al Táchira, el próximo sábado 13 de enero, en el marco de los 50 años de este equipo venezolano, que además es el actual campeón, y que ha invitado al Atlético Bucaramanga, para jugar finalmente un único partido. Por eso, a continuación, y gracias a la cortesía del canal oficial en YouTube del Deportivo Táchira, escuchamos al profesor Rafael Dudamel, quien entregaba anoche, ayer lunes, entregaba detalles de lo que es la participación de Atlético Bucaramanga, en este partido amistoso. Y en ningún momento dudamos que deberíamos aceptar, lo hicimos con todo el cariño, el orgullo, porque para nosotros va a ser beneficioso desde todo punto de vista, y sin duda alguna que vamos a disfrutar, vamos a disfrutar de su celebración, de vuestra celebración, y vamos a disfrutar de un partido lindo, de dos equipos que se van a preparar, al más alto nivel, para retomar la actividad oficial. Así que, al final, los grandes ganadores van a ser los fanáticos, esperemos que la pasen muy bien. Nosotros nos estamos preparando para el torneo, que inicialmente estaba previsto para el fin de semana del 27-28, lo adelantaron para el fin de semana del 20-21, entonces a nosotros nos vino de manera muy oportuna esta invitación, porque será el juego, el encuentro con el que cerraremos nuestra preparación de cara a la liga colombiana. Un gran aporte, porque vamos a enfrentar a un rival de altísima calidad, que trae un nivel competitivo muy alto, muy importante, y que eso nos pondrá a prueba, nos pondrá a prueba a falta de siete días para comenzar a competir oficialmente, y así nosotros poder ultimar detalles en cuanto a un funcionamiento, en cuanto a una idea, en cuanto al nivel de los jugadores. Son muy cortos los tiempos de preparación, realizaremos tres partidos, el tercero y último será el de Táchira, dos antes en Cali, y desde Cali viajaremos a Cúcuta y por tierra San Cristóbal. Entonces, evaluaremos muy bien a nuestro equipo, sí entendiendo que en la medida que vayamos jugando mayor cantidad de partidos, el equipo irá estando mejor, pero esta va a ser una linda prueba para saber en qué punto estamos previos al campeonato. Para los mejores momentos en esta época de Navidad con la familia y con amigos, licorera Genoveva, una licorera de verdad. Ahora viajar desde el Terminal de Transporte de Bucaramanga es un verdadero lujo. Instalaciones cómodas y seguras. Contamos con servicio de telepasaje, asistencia médica, servicio de hotel y guardia equipajes. Conoce nuestras novedosas cápsulas de descanso por horas, para que puedas descansar como te lo mereces. Terminal de Transporte de Bucaramanga, 317-658-2053, Centro de Información. Ahí están los detalles. Intentaremos estar en ambas partes. Vamos a ver qué pasa. Y por eso al final, nuevamente el agradecimiento a nuestros patrocinadores. A licorera Genoveva, una licorera de verdad. A Cajazán, cada día más cerca para estar más lejos. Y a ontoprótesis. Duerma tranquilo, duerma sin ningún inconveniente con su prótesis. Contáctese. Mientras esté estéticamente bien, va a ser cómoda y va a poder dormir sin ningún inconveniente. Al Terminal de Transporte de Bucaramanga, en esta época de Navidad, cuando usted quiera visitar a sus familiares, a sus amigos, hágalo desde el Terminal de Transporte de Bucaramanga. Hay un jugador que ya se le notificó que no va a ser tenido en cuenta para la temporada 2024. Y tengo que decirlo de verdad, lamentándolo, y ese Manuel Sager, el argentino, el delantero, no va a ser inscrito en el primer semestre. Los tiempos no le darían. Parece ser que la lesión es mucho más difícil y complicada de lo que se pensó en algún momento. Y los tiempos no le darían para que pudiese darle una mano importante al Bucaramanga, al menos en ese primer semestre. Un cupo que se abre de extranjero para Atlético de Bucaramanga. Y tengo que, y digo lamentable, porque me parece que lo poco que lo pudimos ver fue un jugador interesante, fue un jugador importante, un jugador meteloncito, con ganas, que lamentablemente durante sus siete años de carrera deportiva, me contaba él, no había tenido lesiones y en Bucaramanga tuvo primero una pequeñita y después esta otra que lamentablemente lo aqueja. Un jugador que ha tenido que pasar una situación difícil en Bucaramanga, al vivir solo como muchos sí, pero solo teniendo su familia en Argentina, no allí en Cali o en Armenia o en Medellín. Y bueno, creo que en lo personal eso lo fortalecerá y de mi parte le deseo lo mejor de los éxitos a Emanuel Ságer que se pueda recuperar y que pueda regresar primero a las canchas en el tema personal. Bueno, era lo que tenía por contarles información del conjunto atlético Bucaramanga, notificaciones, confirmaciones, posibilidades y algunas opciones que todavía siguen caminando. Creo que se está armando bien el equipo, creo que hay un técnico que está enteramente comprometido con la institución y esperemos que la cosa marche bien. Nosotros intentaremos seguir estando ahí al lado. Algunos opinan de lejos con la excusa de que los que estamos cerca recibimos algo. No lo hemos hecho. Simplemente creo que la mejor forma de informar es estar cerca al equipo y no desde sus casitas cómodamente. Simplemente quería dejar eso porque he escuchado tanta crítica pero a veces la pereza a veces la excusa de no ir a los entrenamientos y de no asistir pues los hace pensar y los hace escudarse en eso. Allá pueden ir. Hay que esperar a veces. Hay que tener paciencia. No puede uno llegar allá y de una vez interpretar que de una vez van a salir a atenderte. A veces hay que esperar ahorita. Hay que tener paciencia. Lleguen los celulares cargados y ahí juegan y hacen las mismas cosas que hacen desde casa. Un abrazo para todos. No olviden seguirme. No olviden suscribirse. Eso es importante para mí. Y de esa manera podemos seguir precisamente al lado atlético de Bucaramanga que es lo que más nos gusta. Un abrazo para todos. Chao. Lo veo.